¿Estás listo para Festival Marvin? La fiesta comunitaria que este año invadirá el corazón de la Ciudad de México con los shows de más de 70 bandas. Entre ellas ESG, Lower Dance, un show íntimo con Brit y Alex de Spoon, The Polyphonic Spree, Meme y muchos más. Lo mejor del stand-up comedy, cine al aire libre, galerías de arte, conferencias y talleres. Este 19, 20 y 21 de mayo en el circuito Condesa Roma. Boletos a la venta a través de Boletia y conoce los puntos de venta en festivalmarvin.com.mx